Y en Málaga, que así se llama la obra de teatro que protagonizan Roberto Enríquez y Cris Pulo Cabeza, se habla de otro cuento, el de Pipi y Calzas Largas, pero de una forma muy inquietante. ¡Qué hombre, hombre! ¿Cómo deberíamos llevarlo si no? ¡Apúntate duro! ¿Usted quiere saber quién va a cuidar de su hija? Y ellos dos están esta tarde con nosotros en Cultura en 24. Cris Pulo Cabeza, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Roberto Enríquez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Insisto, gracias por estar con nosotros en vuestro día de descanso, que ya soy muy pesada los lunes, pero repito siempre lo mismo, es su día de descanso y se han venido a pasar la tarde con nosotros. Antonio. A esta ventana de la cultura. Que sí, que sí, que es un lujo asiático. Bueno, gracias a todos. La historia, ya lo van a ver a lo largo de la entrevista, transcurre en un fin de semana, una pareja que acaba de divorciarse, los dos tienen planes para el fin de semana y ninguno quiere quedarse con su hija, así que deciden dejársela a un vecino adolescente, que resulta ser algo raro. Intentemos llevar esto de una manera sensata, de hombre a hombre. ¿Cómo deberíamos llevarlo si no? Apúntate una. ¿Usted quiere saber quién va a cuidar de su hija? No, no, no me trates de usted, soy mi hija. Yo haría lo mismo. ¿Desconfiarías de ti mismo? Me gustaría saber qué tipo de chico es. ¿Y qué tipo de chico es? Padres que deciden anteponer su libertad, sus planes, frente a la responsabilidad de criar a un hijo. Ya lo ha apuntado Alejandra, una pareja divorciada. Ella se va con su ligue, con su aventura amorosa a Málaga, de ahí el título, y él a un congreso de otorrinos. ¡Otorrinos! Vamos a dejarlo ahí. A mí me recuerda mucho esta obra de teatro a Fanny Games, esa película de Michael Haneke, donde a la casa de un matrimonio llegan dos chavales a pedir unos huevos. Y a partir de ahí se desencadena una tragedia tremenda. Algo tiene que ver Málaga con esa historia de Haneke, donde un matrimonio contrata o le piden el favor a un canguro, ¿qué pasa? ¿Y qué lectura hace Roberto Enríquez, padre, además, primerizo de un niño y de una niña? No solo como actor, sino también como alguien que ve el texto desde fuera. Pues vamos a ver. Todo esto es opinable. Yo creo que quizá tiene que ver con la película de Haneke, con la de Fanny Games, el final, ¿no? Pero yo creo que en origen para mí no es igual. Porque en Fanny Games hay como una especie de gratuidad de la maldad. Se hace de una manera gratuita y con alevosía y ensañamiento, saben lo que van a hacer. Y yo pienso que aquí en Málaga, mi punto de vista es que el autor no... Yo creo que Alex desde el principio no va a hacer ninguna tragedia. Simplemente es algo que se escapa de las manos y sucede. Y es más, en la escena que luego, cuando Alex viene después de que ha pasado todo lo que ha pasado, yo creo que ahí, bueno, eso puede hablar mejor Críspulo, pero bajo mi punto de vista creo que también hay sentimientos de culpa por parte de todos los personajes, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, pues la verdad... ¿Cómo era la segunda parte? Como padre primerizo, ¿te hace más consciente este texto a la hora de la responsabilidad hacia tus hijos? Bueno, pues hay un punto donde, claro, tienes tu propia experiencia y siempre es más fácil tener tus propias referencias. Pero yo creo que no, que los actores trabajamos con la imaginación y pues si no eres padre intentas ponerte en la piel de alguien que lo es y empatizar con él, con sus preocupaciones y sus problemas. Y si eres, yo qué sé, la reina de Inglaterra, pues lo mismo, ¿no? Entonces siempre te da más información tu propia experiencia. Pero creo que a la hora de comprender el personaje estoy un poco igual que antes de serlo. Críspulo es el canguro que se queda a cargo de la hija de Roberto y de Ana Wagner, que también está en esta función. Críspulo, ¿qué cambio da tu personaje? Que de repente, bueno, parece un chaval responsable con el que podemos dejar a una niña pequeña y luego, en fin, bueno. Bueno, realmente el personaje no cambia, ¿no? Yo siempre digo que Alex es, por desgracia, en esta función representa a la juventud de nuestra sociedad, ¿no? De la sociedad occidental, ¿no? Un poco, una parte de la sociedad un poco envenenada, tal vez, ¿no? Porque Alex es un chaval muy culto, es un chaval muy inteligente, es un chaval ambicioso, es un chaval muy listo, pero sin embargo le faltan muchísimas cosas. Y lo muestra desde la primera escena que sale a las tablas. En el primer momento que llega a la casa de Vera y de Mijael, demuestra a la tercera frase que tiene carencias, ¿no? Que no es un chaval de fiar, ¿no? Carencias afectivas, carencias... Sí, sí, tal vez es eso. Yo cuando me preguntan sobre este personaje digo que tiene muchísimas cosas buenas, pero que, por desgracia, no sabe lo que es el precio de una caricia, por ejemplo, ¿no? Que le faltan muchísimas cosas de tipo humano. Yo estuve viendo la función el sábado y, bueno, pues vemos a ese chaval con carencias afectivas, pero vemos también a un matrimonio que de algún modo son reflejo del patio de butacas, que estamos ahí a pocos centímetros de vosotros, ¿no? La pregunta que lanzábamos al principio, ¿creéis que a través de la emoción somos más conscientes del material sensible con el que trabajamos, la educación de un niño, el dejar un niño al cuidado de un desconocido? Que si esa historia nos la cuentan en un programa de televisión, a través de esas estadísticas, niño maltratado por babysitter, mientras estamos comiendo, ¿no? Que parece que ya sufrimos un poco de anestesia. ¿Creéis que el teatro, de repente, nos conmociona y nos alerta ante el tema que planteáis? Yo creo que sí, porque uno frente a las noticias, o sea, a diferencia de las noticias en el teatro, hace un acto voluntario de ir al teatro, sentarse y esperar que le cuenten una historia, ¿no? Entonces yo creo que hay algo, hay un trabajo que hace el espectador cuando va al teatro, que es que quiere que le cuenten esa historia para empezar, ¿no? Y con respecto, yo creo que el autor aprovecha a Lucas Barfus, que ha sido ahora además premiado en Alemania, el premio nacional de teatro, creo que ha sido, ¿no? De literatura. De literatura. Entonces yo creo que aprovecha esta circunstancia, esto que estabas planteando, dos padres que están separándose, tienen una hija, la cangurro se pone enferma y se la dejan a Alex, ¿no? A través de esta circunstancia hace como una especie de disección de una clase social media, alta, acomodada, con profesiones liberales y sobre todo de una pareja que se está rompiendo. Y también de el hijo, los hijos de este tipo de relación, ¿no? Pues que podría ser, es el vecino, Alex, el hijo de una amiga de ellos, ¿no? Entonces yo creo que no solo, aprovecha esta circunstancia para hablar de muchísimas cosas, ¿sabes? De las responsabilidades, del egoísmo, pero también de repente ellos dos, los dos, el marido y la mujer, sabiendo que no es la mejor opción, ni mucho menos, tienen una guerra tan fuerte entre ellos que prefieren prefieren que se quede este chico con su hija a sabiendas de todo esto para hacer daño a la otra persona, ¿no? Se convierten en salvajes, dice la propia directora de la función. Dice, son seres humanos aparentemente normales, con valores morales normales, pero que de repente se convierten en salvajes. La obra, lo apuntabas tú ahora, es verdad que no juzga. Él plantea unas situaciones, el autor, y deja que sea el espectador el que un poco se lleve ese mensaje a casa, y lo decíamos antes de entrar, hablábamos de esa tertulia, que seguramente habrá en quien vaya a ver la obra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué va a pensar el espectador? Yo creo que es una función, Lucas Barfus es un autor, es impresionante, porque realmente es un autor de teatro, ¿no? Deja muchísimas cosas en el aire, él al escribir. Comentábamos antes que ni siquiera puntúa las frases, ¿no? No hay signos de admiración, no hay signos de interrogación, casi no hay puntuación, ¿no? Y porque lo deja al libre albedrío del actor, ¿no? A la búsqueda del actor. Así como no hay acotaciones para el director, él escribe simplemente lo básico, el texto, ¿no? Y a partir de ahí, cada uno tiene que poner su trabajo, y deja muchísimos huecos en la función en blanco que ha de rellenar el propio espectador, que ni siquiera es trabajo nuestro ni de dirección, ¿no? Que es trabajo del propio espectador juzgar, asumir culpas y proyectarse, ¿no? Es curioso como en algunos autores europeos, Lucas Barfus, pero también Yasmina Reza, ¿no? Como de repente nos plantea seres burgueses muy cultos que consumen cultura y de repente sale la bestia, ¿no? O sea, ¿qué lectura hace Lucas Barfus también de este perfil cultivado, europeo, occidental, donde de repente algo se descontrola y sale el bicho que en un momento dado todos tenemos dentro? Bueno, es que yo creo que es un autor muy... es que es... lo decimos mucho, es un cirujano, ¿no? Del ser humano, es un cirujano del alma humana, ¿no? Y el alma humana, pues, tiene muchísimas fracturas, ¿no? Y él juega con ellas, y tal vez en esta sociedad en la que todo parece limpio, puro y controlable, ¿no? Tiene un caos por debajo que no para de bullir, ¿no? Y es con el que él juega. Hoy estamos con Crisculo y con Roberto, pero también hemos querido traer a esta entrevista la voz de la tercera protagonista de la obra, lo apuntábamos antes, Ana Wagner, y también la de su directora, Aitana Galán. Las dos coinciden en lo que decíamos al principio, en que esta obra no va a dejar indiferente al espectador. Habla del mundo de hoy, de la cultura de hoy, de dónde estamos metidos, de lo difícil que es vivir. A mí me enamoro la función. Tiene tensión, tiene suspense, tiene personajes muy complejos, muy contemporáneos, muy profundos, tiene humor, tiene tragedia. Estuvimos en el Museo de Historia de la Medicina. Por favor. Creo que todo el mundo que ve la función termina tocado. Yo creo que él coloca a los personajes en un estrato intelectual bastante elevado, ¿no? Y a partir de ahí también habla de las miserias de estos personajes, que por mucha cultura que tengas no significa que eso sea, sabes, que eso sea ningún tipo de causa para que no seas torpe en la vida, ¿no? Yo creo que le pega un repasito. Dice Ana Wagner, yo creo que nos pega un repasito a la gente que leemos, a la gente que sabemos incluso lo del cuento de Pipi Calzas Largas que anunciábamos en Sumario, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, un personaje que lleva a su hija al Museo de la Historia de la Medicina. Se menciona Pipi. Hay una ironía, de repente, del autor de que estamos muy educados pero algo manejamos mal para que eso se desencadene. Es que habría que, para empezar, habría que preguntarnos si la cultura tiene que ver con la educación emocional, ¿no? O sea, de repente estos personajes, pues eso, todos los referentes culturales son un poco, pues, de gente como intelectual, ¿no? Hablan desde Casavetes, Mulás, en fin, todas estas referencias. Y desde luego estos personajes participan de eso, ¿no? Se supone que tienen como un refinamiento en la cultura. Pero yo creo que lo que habla el autor es que, vale, pueden participar de eso. Incluso ironiza mucho con eso, ¿no? Y su forma de tirarse las pullas tienen que ver con ese refinamiento intelectual. Pero yo creo que a la hora, en el sentido emocional, tienen unas carencias brutales, ¿no? Aunque vayan todos los viernes al teatro, vayan a ver todas las películas de autor, etcétera, etcétera. Lean los últimos, ¿no? Yo creo que ellos tienen unas carencias emocionales increíbles y eso el autor también lo pone de manifiesto. Porque es bastante curioso que tengan todas esas referencias culturales en contraprestación con lo otro, ¿no? Es quizá lo que apuntaba Cris Pulo, que esa falta de caricia, ¿no? Esa, estás, habéis sido muy bien educado, pero te ha faltado la parte de, que entramos en esa parte de la conciliación entre padres e hijos. Y no solo educar, sino pasar tiempo con ellos. Estar con ellos al lado, darles un abrazo, una caricia, pasar horas. Que es quizá lo que más falta en esta sociedad en la que vivimos. Es que yo creo que también Barfus habla en esta función de ese salto generacional, ¿no? De esa incapacidad de entenderse estas dos generaciones que se muestran, ¿no? Es que no hay manera de... no han vivido lo mismo. Es un salto generacional enorme, ¿no? El que hay. Y yo creo que también toca ese tema. La incapacidad de comprensión que tenemos en esta sociedad. Tal vez impuesta por la propia sociedad o por nosotros mismos, ¿no? Por nuestros miedos. Tal vez sea más lo segundo. Demasiadas prisas tenemos todos. Bueno, hoy nos hubiera encantado tener aquí en el plató a Ana Wagner. La escuchábamos hace solo un minuto. Pero lo cierto es que está regresando de Barcelona porque ayer se celebraron los premios Gaudí. Ella estaba nominada por Fénix 1123. Pues otro de los primeros trabajos de Roberto Enríquez, en este caso para la televisión, fue en esta casa, en una serie emblemática que se convertiría en todo un éxito de audiencia. Oye, Poli, ¿tú en qué trabajas? Bueno, ahora estoy trabajando en un taller, pero creo que voy a dejarlo. Mi pandilla, que somos cinco amigos, guay, que te diga esta, todos guays. Tenemos planeado ir a pasar una temporada a un monasterio budista para limpiarnos el coco y tal. Y también hemos ido a hacer surf a Miami y hemos atravesado el desierto de Sada. Nos gustan las emociones muy fuertes. Por ejemplo, una vez salimos desnudos a la calle... Era Pol, el novio de María Ánez, de la serie Pepe y Pepe, era 1996. Y es curioso porque montando estas imágenes de Pepe y Pepe, qué moderna era esa serie. Es que se podría emitir hoy mismo tal cual. Era, yo creo, muy diferente y muy revulsiva. Era políticamente incorrecta, era una familia completamente destartalada. A mí me parecía maravillosa. Que bajabais del piso de arriba, ahí, y Pepe os miraba como... Oye, o sea, muy moderna y muy transgresora, ¿no? Totalmente, totalmente. Además una familia humilde. Sí. ¿Cómo has evolucionado desde entonces? ¿Cómo te ves? Que te ha entrado la risa floja de verte aquí en 1996. Pero desde entonces, bueno, cine, televisión, en fin, una de las caras más reconocidas de esta casa. ¿Cómo lo ves? Así con el tiempo. Pues lo veo, no sé, no sabría decirte cómo he evolucionado. Sí es que he evolucionado, ¿no? Lo que sí que me he hecho más mayor y sobre todo me he hecho más mayor teniendo la fortuna de poder seguir trabajando como actor. Entonces, y además en teatro, en cine, en televisión. Y eso, pues no sé, lo considero un privilegio porque pues empecé con 20 a 21 años después de acabar la escuela. Y he tenido compañeros con muchísimo talento, muchísimo talento que no han tenido mucha suerte en la profesión y a lo mejor ya no son actores, ¿no? Entonces yo me siento muy afortunado de después de ver estas imágenes poder haber seguido trabajando. Volviendo un poquito a Málaga, porque aquí tenemos ejemplos de una ficción muy agradable, ver Pepa y Pepe, pasamos un rato a gusto. Pero decía Lucas Barfus que cuando vas a ver Málaga nos reta a que veamos lo horribles que podemos ser los seres humanos. Lo horribles que podemos ser los seres humanos. ¿Con qué queréis que nos salgamos nosotros de ese teatro del arte donde estoy representando esta historia tan truculenta? Aparte de un trabajo fantástico de actores, un texto ingenioso, ¿qué os gustaría que nos llevásemos en ese debate a la calle? Antes de lo que nos gustaría que os lleváseis, estamos pintándolo como que es un dramón y tampoco es eso, ¿no? Porque el principio de la función, a mí me gustó mucho una crítica que nos hicieron en Avilés, decía, comienza la función como una comedia de Woody Allen y termina como una película de Haneke, ¿no? Y yo creo que hay que ir un poco con ganas de efectivamente ver lo horribles que podemos llegar a ser, pero también con el chip del humor, ¿no? Que si no, no entraría tan bien como entra. Yo creo que además el autor, esto que decías tú antes, que no juzga a los personajes. Entonces, o sea, hay espectadores que sí que han dicho, pero por favor, pero ¿cómo pueden dejar, cómo pueden hacer estos padres, no? Pero yo creo que el autor es bastante compasivo, también muestra la mezquindad, la vulnerabilidad de los personajes, no solo la parte horrible, ¿no? Entonces yo creo que al final sales como con un espejo delante y a mí es lo que más me gustaría, que no sé... Porque el autor creo que no hace una crítica sobre los personajes, ¿no? Que el espectador no la hiciera y que se dejara simplemente poner el espejo delante. Oye, y antes de irnos es muy importante recordar el espacio, ese teatro del arte, que es un teatro donde cae, es una forma de 115, 120 personas, donde el público está casi encima del escenario viviendo, y además una obra como esta, en la que nos vemos reflejados en muchos momentos, casi compartiendo la experiencia sobre las tablas, ¿no? Que tú has tenido experiencias en microteatro por dinero, Roberto, espacios nuevos que han salido, donde hay... Se produce casi un teatro de la transpiración, donde el espectador casi puede oler la colonia que se ha puesto el actor, ¿no? No, no, y sin casi, vamos. Hay algo maravilloso del teatro de proximidad, ¿no? Y sobre todo de este momento que ante tanta globalidad y tanto... Quiero decir, que te hagan algo personalmente y quiero decir, en este, en el espacio, en el teatro del arte, que es tan pequeño el espacio, es un teatro de cámara, que estás, bueno, pues que... Bésalos en la cara de los espectadores y ellos te ven los poros, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es maravilloso, para los actores también, verdaderamente salir a esos espacios te obliga a estar mucho más atento, mucho más despierto y dándolo todo, porque no hay trampa ni cantón, ¿no? Oye, pues invitamos a todo el mundo a que se acerquen a vivir esa experiencia de cerca, en ese teatro del arte, con esta función, Málaga, con Roberto, con Críspulo y con Ana Wagner. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta tarde con nosotros, Antonio, y hoy nos vamos a despedir.